Cada vez más mujeres ocupan roles clave en la escena política. ¿Quiénes son? ¿Cómo piensan? ¿Cuál te representa? Por primera vez en una entrevista política vas a poder elegir qué querés conocer. ¿Su vida pública o su vida personal? Porque de eso se trata. Vos tenés el poder de decidir. Tenés el poder de cambiar la historia. Bienvenida Miriam Bregman a Candidatas. Candidatas. ¿Cómo ves al país hoy Miriam? Muy complejo. Veo que hay un saqueo en curso donde hay una enorme transferencia de ingresos de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía y veo con mucha preocupación cómo se está tratando la cuestión social. Siempre digo que hay que pensar que cuando algunos se enriquecen mucho otros se empobrecen mucho. Y eso creo que es lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina y claramente las que pierden son las grandes mayorías trabajadoras, populares. ¿Cómo te definirías Miriam? ¿Cómo sos? ¿Cómo es tu carácter, tu personalidad? Mi carácter es muy fuerte, muy insistente. Y cuando me propongo algo voy para adelante. ¿Y cuáles son las causas que más te motivan? Si te pudiste elegir una, obviamente son muchas. Creo que la defensa de las mujeres trabajadoras. En todos los ámbitos, en todo lo que significa defender sus derechos. ¿Izquierda, trotskismo, marxismo? ¿Cuáles son los puntos más importantes de esas ideologías? Mirá, la izquierda por suerte en la Argentina tiene un peso importante. El frente de izquierda que nosotros conformamos tiene un peso importante. Entonces hace que hoy charlando acá me pregunten eso. Y creo que es muy importante abordar qué significa ser de izquierda. Porque uno tiene una manera sencilla de explicarlo. A veces cuando los pibes me preguntan, y bueno, ¿qué es ser de izquierda? De izquierda es que te indigne que haya chicos que mueran de hambre. Que hoy, mientras uno se fugan todo el dinero al exterior, la mitad de los pibes y pibas estén bajo la línea de pobreza. Ser de izquierda es querer cambiar eso profundamente de raíz. Y tiene que ver también con la lucha de las mujeres que hablábamos antes. Porque yo estoy convencida. Estoy convencida que para terminar con el patriarcado, para terminar con toda forma de opresión a mujeres, gays, lesbianas, trans, hay que terminar con el capitalismo. Ustedes van a poder elegir seguir escuchando acerca de la vida personal de Miriam Bregman o si no, acerca de su vida política. Gracias por ver el video.